Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Watch Dogs Legion Recordar que en el capítulo anterior fuimos a rescatar a Matt, que nos lo habían secuestrado La que lo secuestró fue en Matt Child Y fuimos a una base en la que estaba ella Pero resulta que ella en realidad es la directora del CIRS, para que sepan Y en realidad el que nos estaba traicionando era Richard Mali Que de hecho hizo un atentado a la Embajada de Canadá Y por esa razón ahora estamos en la lista de los más buscados del mundo Así que ahora tenemos que hacer lo posible para limpiar el nombre de Dexec O si no, sepan que nos van a terminar cagando a tiros en algún momento Así que bien, ahora vamos a tener que reunirnos con el informante de Albion Para ir y limpiar nuestro nombre, así que vayamos La verdad que es muy tenso todo esto y yo quiero resolver esto Así podemos limpiar el nombre de Dexec Bueno 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 A ver La moto está acá atrás, así que vamos a ir Ahí está Muy bien entonces Ahora Montar Y ahora Hay que reunirnos con el informante de Albion Todo está acá Así que bien chicos Vamos para allá Ok chicos Yo llegamos a la A donde nos tenemos que reunir con el contacto de Albion Así que Con el informante de Albion Quise decir así que Vamos a ver ¿Dónde está nuestro informante? James tiene malas noticias para ti Su contacto llegará tarde Ponte cómodo Bueno Son las 5 y de la mañana en el juego Así que vamos A ver cuánto tenemos que esperar Unas cuantas horas ¿Ya estás dañándote el lóbulo frontal? No seas tan tonto y déjame beber El ataque se produjo cuando Nigel Cass, CEO de Albion Anunciaba una nueva iniciativa Sube el volumen de la tele Advertimos de que las siguientes imágenes Pueden herir la sensibilidad de nuestros radio oyentes Sin su esfuerzo No habríamos desplegado estos controles Cuidado 43D Entable en contacto Abran fuego Abran fuego Mentiroso, puto mentiroso Vas a matarnos a todos El gobierno aún no se ha pronunciado Pero Cass ha declarado Que nos ataquen es una cosa Mis hombres y yo podemos con estos monstruos Pero no toleraremos bajas civiles Esta ciudad merece paz Y prometo a Londres Que si seguimos así Los ataques continuarán ocurriendo Pero no tenemos por qué vivir así Con miedo a salir de casa A criminales Y a terroristas como estos Podemos pararles los pies Y tengo un plan para hacerlo La policía y los políticos Han dejado de luchar Pero yo nunca lo haré Gracias Eso es lo que intento decir Cass debería estar al mando Una mierda Solo es un cabrón codicioso Eso Y el Cass es el único Que se preocupa Por esta ciudad Eh, dejadlo ya Que haya paz Me cago en todo Decidme que os habéis reunido Con mi contacto Y que no tiene nada que ver con esto Tu nombre no apareció Hamish Pero vamos Todo fue una farsa Y lleva la firma de Cass Todo esto Ha sido muy oportuno No veis un guion En toda esta historia Deberíamos examinar El lugar del atentado Veo que no lo pilláis Últimamente Radu Está de la olla No para de soltar mierda Y decir que alguien Debería mararle los pies a Cass A cualquier precio Es demasiada casualidad Cass decide anunciar La nueva iniciativa de seguridad Y entonces Le atacan en público Venga ya Espero que tengáis razón Y que a Radu No se le haya ido del todo Bueno entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es investigar el lugar del atentado Es investigar el lugar del atentado Así que vamos para allá Ok chicos Ya llegamos a la A la zona donde ocurrió el atentado Así que vamos a ver Que es lo que pasa Que tenemos que hacer Definitivamente Esto es una locura A ver Bueno Upa Eso A ver A ver A ver A ver A ver Golpe Golpe Upa 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 A ver Cuidado Cuidado Uuuh Para A ver Vamos a retocer Vamos a retocer Ahí está Neutralizado Bueno Ahora si Vamos a la Vamos a ver Por donde podemos avanzar A ver A ver Acá Recuerda que necesitaré Más datos Para poder reconstruir La escena En realidad Aumentada Bueno a ver ¿Cómo pasó ¿Qué es eso? Nada Nada No es nada Nada No es nada Bueno Ya me descubrió Así que Uy Ahora que me doy cuenta Debería tener a Matt Pero ya no me lo puedo poner A estas alturas Uy 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 Epa 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 No viene a pelear Así Joder 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 Yo me voy a carajo Yo me voy a carajo No me obligan a disparar Hijos de puta Ahí está A ver Ya le disparé a algunos A ver Uy La explosión En todo el orto Que me metieron He encontrado los elementos necesarios Seguro Había mucho terreno Sí señor Hemos peinado la zona Esperamos sus órdenes Bueno Esperen A ver Quedémonos acá un momento Porque me persigue toda la policía Ahí Muy bien Vamos a hacerlo con cuidado Vaya que hubo tremenda explosión acá Upa 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 No a ver Interactuar Así que vamos a ver Con eso debería bastar Regresa al lugar del incidente Para ver la reconstrucción Primero neutralizó a este tipo Este ya se fue Así que Reconstrucción de datos de RA Por favor Por favor Wow Epa Uuuh Tremenda explosión Uy Disparan No 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 Siempre lo mismo La concha del submarino Bueno me cambio a más que como es de Albion Voy a ayudar Parece que Albion Parece que Albion ha detenido a uno de tus amigos Así que mientras no la cagues Hoy serás mi persona favorita Entonces Mejor no cometer Los mismos errores Espera que no la cague Barrio Pero siempre me pasa lo mismo He visto youtubers que no le Que hacen Que juegan de la misma manera que yo Y no les pasa un carajo Con eso debería bastar Regresa al lugar del incidente Para ver la reconstrucción Disculpen Bueno eso ya lo vimos Ahí es cuando explota Ahora que tenemos que hacer Analizar Ah ¿Quién es? Buscando en las bases de reconocimiento facial Aquí está Radu Flory Un empleado de Albion Con todo en orden Salvo por el hecho de querer atropellar a su jefe con un camión ¿Radu? Joder Es el tío que me dio el soplo de Temis Mi contacto en Albion La hostia Cass no planeó el ataque Ese tío quería verlo muerto de veras ¿Qué cojones descubrió? Para llegar a tal punto de desesperación Ponla Vax Mira que bien Los camiones de Albion Tienen una caja negra en el chasis Como los aviones ¿Y dónde está la caja negra? Ah ahí está Analiza la caja negra Puedo rastrear la caja negra Para conocer la posición actual del camión Busca la matrícula Vax La licencia lo que sea Por supuesto Y también Seguiré las comunicaciones de Albion Y mil otros detalles Que no sabríais apreciar Parece que estamos Ante un empleado descontento Cass hizo algo Que le tocó mucho las narices Si hay luchas internas Mejor para nosotros Pero vayamos por partes Echemos un vistazo a ese camión Dale a ver Según el parloteo de Albion por radio Han llevado el camión al lugar Del atentado de la Toan Y hay algo aún más extraño También han llevado el cadáver De Radu Florin Anda que no es sospechoso Albion está coordinando Las tareas de recuperación Lo cual es muy impreciso Es un vertedero para cadáveres ¿Verdad? Para problemas que quieren eliminar Si encontramos el camión Daremos con Radu Cierto Bueno Primero huyo de la zona Y me meto a este A este coche policial de De Albion Afeitando apurado de Afeitado apurado de Nike Busca pruebas de Toan Esto es acá Así que De nada Vamos para allá Ok chicos Yo llegué a la A la zona de acá A la Toan ¿Es aquí donde Albion dejó el camión Del atentado de Finsbury? Así es Lo que no sabemos es por qué lo trajeron aquí Echaré un vistazo Ok Simplemente hay que echar un vistazo y revisar Como MAD es su guardia de Albion Tal vez un pase desapercibido Simplemente no hay que correr mucho Y todo lo demás Y ahora que me acuerdo Nosotros estuvimos acá en el segundo capítulo Sí Nosotros estuvimos acá A ver interactuar Es el camión que usaron en el ataque El número BIN y la matrícula coinciden Voy a entregar a este tipo para Demasiarlo Ahí Listo Neutralizado Como digas Vamos a ver por dónde lo encontramos Primero que nada Y veamos si puedo pasar desapercibido O sea Simplemente tengo que caminar en silencio Y no hacer ninguna pelotudez A menos de que sea realmente necesario Lo mejor es de mallar a Es neutralizar a alguien Ay no No me digas que esa Por aún no me veo Hola yo no te conozco No me hinches Interactuar a ver Ah mierda ¿Cuánto tiempo lleva este aquí? Es asqueroso Sí Sí Por el estado de descomposición Diría que murió Sí Más o menos durante el atentado de la Toan Un misterio resuelto Bueno entonces ahora hay que buscar el cadáver del conductor Simplemente No no es necesario que registren la zona Si no hay absolutamente nada sospechoso Hay que descargar Hay que descargar Bueno listo ya me subí Ya llegué acá así que hay que buscar O la respuesta Uy justo se larga ayuda Bueno Ok ahora sí Acá debe estar el cadáver Vamos a ver Uy Sí Abandonar la zona ¿Entendéis lo que pasa aquí no? Están usando esto como vertedero Si tenemos en cuenta que continuamente aparecen nuevos cadáveres entre los escombros de la Toan Pueden matar a quien sea e irse de rositas No entiendo Opa Me asusté Pero sí lo entiendo perfectamente Así que mejor vámonos de acá rápido Si no nos van a cagarnos Bueno no Acá no hay que ir Se supone Hay que ir por ahí Vamos con cuidado Solo hay que pasar desapercibido Distraerte con lo que es Se te cante Querido Neutralizar Y listo Ahora sí Bueno Esto no lo puedo abrir Tengo que conseguir Una llave propia Y no voy a ir a buscarla Porque si no pierdo tiempo O eh No mejor voy a buscarla eh De todas maneras Que pierdo Ahí está Hay que descargar eso Y simplemente Y ya tengo la llave Descargate todo lo que quieras No te preocupes Todavía tengo tiempo Listo Voy abriéndolo Y me voy Listo Lo reproduzco Por favor Bagly Los ha lanzado mamá Están allí arriba Esperando Y nadie sabe nada La gente cree que Él los mantendrá a salvo Pero Eso no es lo que quiere Quiere control Los ha enviado allí arriba Para vigilarnos Y los aspegores Los llama Temis Drones Justicia Menuda broma cruel El proyecto estaba parado Pero Le ha pedido al equipo Que rediseñara una actualización Que activaría un reinicio sistémico Y Siempre odiaste que utilizará Esos palabras No No puedo permitir que ocurra Y si él no está No ocurrirá Mamá Estoy a punto de hacer algo Algo horrible O al menos la gente dirá Que es horrible Si supieran lo que yo sé Me mirarían con otros ojos No como a un monstruo Pero lo único que pretendo Es pararle los pies a uno Mamá Si pudieras evitar Que ocurriera algo terrible Y para ello Tuvieras Que matar a alguien Lo harías Si fuera algo realmente terrible Lo siento Te quiero Uff Ay que feo Hostia puta Esos drones de Temis Llevan tiempo desplegados Y cuando les llegue la actualización Bumba Ya estarán listos para atacar Cass sabía lo que hacía Tal vez le lleve meses Pero Cass podría volver a poner El proyecto en marcha A menos que destruyamos Los drones Bugs De esos datos que borramos En Tibis ¿No recordarás lo suficiente Para rediseñar Una actualización más apropiada? Tengo una opción Aún mejor Puedo codificar un virus A partir de los datos ¿De verdad ¿De verdad has guardado Una copia de los datos de Temis? Muy bien Bagley Muy previsor Me gusta Se lo pedillo No tiene sentido tirar datos Nunca se sabe Cuando pueden resultar útiles Ni cuando puedes aprender de ellos Y bien ¿Cómo los usamos Para infectar a los drones? Albion cuenta con un centro De comunicaciones En el puente de la torre Carga el virus allí Para infectar a todos los drones Vamos allá Bueno Ahora Ahora ya sabemos Lo que hay que hacer Entonces Ese mensaje que decían De Rudy O No me acuerdo O ya O no sé qué Es bastante terrible La verdad Pero bueno Ahora hay que interrumpir El proyecto Temis En En el puente de la torre Así que bien Vamos para eso Ok chicos Ya llegué Pero la seguridad Es más férrea Que la reserva real De metanfetaminas Empieza destruyendo Sus encriptadores Si hackear Es lo tuyo No te vendría mal Controlar un par de drones De combate Si recibido Recibido Entonces Vamos para Vamos a ver Eh ¿Cómo vamos a pasar Allá arriba Esto Es eso Si está ahí arriba Estamos en alto Quilomb Si debe ser ahí arriba Pero ¿Cómo vamos a hacer? Subir Tiene que haber Una forma Escalera La La clásica Esa Especie de Tubo Que hay en el aire Que hay por afuera No sé Mierda de coche Autónomo A ver A ver Ahí seguro Hay algo No aparece No aparece A ver A ver A ver A ver Perdón Epa 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 Acá 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 Se sube Acá Muy bien Hay que subir Por acá Uy Hola amigo Mejor lo destraigo Por cualquier cosa Y Neutralizado Listo Listo Ahora si Vamos a subir Lo que queda Y hay que desactivar Los encriptadores De De comunicaciones No lo puedo No lo puedo No lo puedo Estrar a ninguno De los dos Esa cara No me suena De nada Tiene permiso Para estar aquí Sí Claro Hijo de U Upa Upa ¿Sabes qué? Cambio de opinión ¿Dónde vas Hijo de Puta Ah Se escapó Yo me voy De acá Cagando leche Yo me voy De acá Yo me voy Al carajo Uy No van a matarme Otra vez No me van a matar Otra vez No me van a matar Entonces ¿Por qué me persiguen Hijo de Puta? Uy 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 Pare Tiempo fuera Tiempo fuera Ahí está Demóstramelo Entonces Hijo de Puta ¿Dónde está? Bueno No importa Listo Muerto Bueno Ya está Se supone Que será El último Una trampa A ver Vamos a trepar Vamos a trepar Uy Uy La puta madre Ay la puta madre La puta madre Listo Muerto ¿Dónde hay otro? Ahí 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Menos mal Porque Con Howard Mike O cualquiera De uno De esos Creo que Este Ya está Ya habría Hecho Esto Una Diez Veces Bien Uno Ya está Uno Así que Tenemos que Ir por el otro A ver Si no me vuelen A cagar A tiros Porque Ahí En serio Que no voy A dejar A nadie Con vida Ese era El último Encriptador Ya puedes Cargar el virus Usando la antena Central Si Recibido Recibido Eh ¿Dónde es? Ahí Ahí arriba Ahí arriba Y justo Baje Porque pensé Que ya nos teníamos Que ir Que boludo Bueno A ver Es ahí Así que Vamos Con mucha Calma Ya no nos persigue Absolutamente Nadie Eso a menos De que alguien Me aparezca De la nada Y nos vengan A cagar A tiros Carga iniciada Detecto drones Acercándose Drones Ay no Me está jodiendo Estos no son drones Asesinos Con algoritmos Son drones Normales Que también Te pueden matar Ya sé Que es una antena Muy grande E imponente Pero Te tienes Que quedar cerca Para que se pueda Cargar El virus Bueno En ese sentido Estoy totalmente Jodido Lo peor Es que apenas Lo peor Es que nunca No he activado El sistema Para desactivar Drones De cualquier estilo Cuando Cuando me enfrento De eso Si lo Usara Las cosas Se me harían Un poquito Más fáciles Pero como Tengo la sensación De que lo necesito No se preocupen Que dentro de poco Lo voy a Desacar Lo voy a aprender Ahí está Ahí está A ver Voy a sacar Un poco De esta Ahí está Ya se ha subido La mitad Y ya Albion Necesita Totalidad El sistema Fallo De seguridad Ahí Van a matarme Si sigo así Me quedo quieto Ahí está Tomatela Pendejo Ahí está Ahí está Ahí está Ay la puta madre Listo Ahí está Ahí va el otro Ahí va el otro Vamos que esto va en el 83% Si va Si voy a En el 80% Ay la puta madre La puta madre No, 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 no Listo Desactivado El virus no seguirá cargándose Si no vuelves a la antena No te preocupes Ella tiene más miedo de ti Que tú de ella Sí, sí Como digas Me están matando Me están matando La concha de mi puta hermana La concha de mi puta hermana Ahí está Lo logramos La noche en que murieron las máquinas Hermoso Este es el final de Temis De esta no vuelve Sí, las luces son preciosas Pero te suger No que te vayas antes de que alguien te apague las tuyas Gracias por tu Gracias por tu recomendación Bagly Porque la verdad que muchos no me sirven Me estuvieron a punto de matar unas cuantas veces acá Lo encontraremos Bueno, inténtenlo hijos de puta Vaya que salí vivo de milagro de ahí Para el próximo capítulo voy a activar todas las especialidades de, por ejemplo, desactivar los drones más especiales de Albion y todo eso Porque mientras no active eso Va a ser más fácil que me maten los hijos de puta Me encantaría tener más armas Pero la verdad que eso sí No sé cómo se hace Eso sí, no sé Cómo conseguir las armas El plan de Kass de utilizar drones guiados por un algoritmo social para repartir justicia ha fracasado ¿Creéis que realmente se ha leído los mitos griegos que usa para nombrar a sus drones? ¿Qué impedirá que ponga en marcha otro plan? Y otro tras ese Kass es el verdadero problema Hay que buscar la forma de pararle los pies Sí, vale ¿Y cómo piensas detenerlo entonces? Kass tiene un ejército, drones Joder, si hasta tiene un huevo de seguidores Si vamos a por él, estamos acabados Todos nos verán como terroristas Que es justo lo que quiere Pues hay que arrebatarle el apoyo de la gente Bax y yo hemos pensado en algo al respecto Será mejor que tengamos una reunión Bueno, entonces tengamos esa reunión Que tanto dicen Pero definitivamente acá sí que fue complicado pasar esto Porque casi me matan, ¿eh? Dicen para Claire Bueno, hay que asistir a la reunión de equipo Pero voy a hacer el viaje rápido para no tener que perder el tiempo y todo eso Así nos dejamos de joder Bueno, listo, ya estamos Así que vamos con calma que hay que hacer nuestro trabajo Y ya está Howard No, justo Le quedan 5 minutos Creo que debía haber hecho un poco de viaje Bueno, no importa Albion confirma que las explosiones que han iluminado el cielo de Londres Eran los drones de un proyecto de Albion Que ha sido saboteado por la insurgencia de Dedsec En una entrevista exclusiva con GBB Radio One El fundador y CEO de Albion, Nigel Cass, dijo lo siguiente Esos supuestos guerreros de la libertad de Dedsec Han hecho que Londres sea menos libre El proyecto de drones pretendía reemplazar al personal de Albion en el terreno Y permitir que la ciudad recuperara la normalidad Pero si retirara a mis hombres ahora, tendría cargo de conciencia No soy ese tipo de líder Cass imploró a los oyentes que tratasen a cualquier operativo de Dedsec como a un terrorista Y que enseguida informen a Albion Exactamente Disidente política y podcaster Desapareció tras anunciar un nuevo episodio muy jugoso Pero como nunca se emitió, solo tenemos esto En el próximo episodio de Buchanier Radio Charlaré con una persona del entorno más cercano de Nigel Cass Me ha prometido algo que demostrará que Cass es el tirano que sé que es Esto hará que la Torre Blanca vuele por los aires Hasta la semana que viene, piratas Nigel le habrá dado la vuelta a la tortilla si ha podido Que haya ido a por Waters significa que la cinta es una gran prueba Hay que conseguirla Sabemos que Claire transmitía desde Freight One Empieza a investigar allí Bueno, eso es lo que tenemos que hacer Claire Waters parece lanzar mierda a todos por igual Albion es su objetivo predilecto Pero también ha despotricado contra la genio de la tecnología Skylars en el Sears y el Clan Kelly Es obstinada, ¿verdad? No tiene por qué trabajar sola Nos iría bien una voz como la suya Y supongo que a ella le iría bien contar con nuestro apoyo Lleva un tiempo rebuscando entre la basura de Cass Si lo que tiene no basta para retorcerle los huevos en un torno Puede que decida unirse a vosotros y ayudaros Bueno, localice el estudio de grabación en Freight One Ok, eso es lo que vamos a hacer entonces Bueno, perfecto Ahora sí Me voy a subir a ese vehículo de Albion Y entonces Ahora tenemos que irnos directo para acá Así que nos vemos allá Ok chicos Ya estoy llegando al estudio Breach One Hay que ver Con qué es lo que tenemos que hacer Dale, bajamos A ver No es por acá, ¿no? O sí No, en realidad sí A ver Ahí no sé qué acaba de pasar Pero bueno Voy a llamar a Robot Araña Que seguramente lo necesitamos A ver, veamos Uhhh Joder, odio que ganen ellos Cobrones Me encantaría pasarme el día oyéndote gimotear Pero creo que aprovecharías mejor el tiempo Si investigaras su asesinato Tienes razón, Buckley Luchó para destapar la verdad Y así será como la honraremos Echemos un vistazo Bueno, perfecto Analizar A ver, acá está la otra Bueno Y a ver acá Este graffiti es un poco raro Bueno, a mí me lo parece Claire publicó varios podcasts críticos con el Clan Kelly Pero deberían estar más que acostumbrados Son criminales No pueden esperar que la gente les envíe flores y notas de agradecimiento Los Kelly suelen limitarse a cargarse a la gente Sin hacer publicidad Tableta desbloqueada Claire ha registrado conversaciones telefónicas en ella A ver entonces ¿Cuáles son esas conversaciones telefónicas? Bien Ha accedido a hablar públicamente Usted es técnico de inteligencia en Albion Y trabaja estrechamente con Nigel Cash ¿Correcto, señor? Llámeme, Hugh No puedo creer que esté haciendo esto Si lo descubren Lo sé Solo hay que poner un pie en la calle Para ver cómo trata Albion a la gente ¿Qué puede decir? Pruebas de que Pruebas de que Nigel Cash fue cómplice de los atentados ¿Qué? Oh Eso es Vamos Hay que transferir esto al disco duro de seguridad ¿Cuán fiable es esta información? Es una grabación en la que habla Con unos ¡Security! ¡Suelten las armas! ¡No pueden hacer esto! Recoger todo el equipo y llevarlo a carrusel Tú Marca esa pared Y deshace de ese cadáver Ella puede quedarse aquí La venganza de una banda es algo terrible, ¿verdad? Joder Cash envió a una cuadrilla de matones a por Claire y el otro tipo Esa grabación tiene que ser la bomba Ese cabrón sabía lo de los atentados Entonces Albion debe detener el equipo de Claire Así como las grabaciones de audio Joder Es la basura que necesitamos para enterrar a Cash Ese capullo de Albion dijo carrusel Como en carrusel plaza, ¿no? Es la biblioteca propagandística de Albion Vamos Cash pagará por Claire y por todo lo que ha hecho Parece tan buen sitio como cualquier otro para empezar a buscar Bueno, perfecto Eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora mismo Ah, el lugar está acá al lado Así que no voy a hacer ninguna pausa A ver, voy a ir directo por el vehículo de Albion Y nos vamos directo para allá La verdad que es terrible Lo que le hicieron a la pobre Claire Ahora sabemos que Nigel Cash estuvo involucrado en los atentados En los atentados al inicio del juego Así que Vamos directo Lo que tenemos que hacer es tratar de desmascarar al descarado de Cash Y hacer que se haga responsable por haber hecho esos atentados tan horribles Bueno, se habrán Creo que ya se dieron cuenta de lo pésimo que estoy conduciendo en este juego En GTA V era malo, ahora soy peor Se acuerdan cuando jugábamos al GTA V Me mandaba una y otra cagada cada vez que conducía Pero bueno Las pruebas robadas están aquí En alguna parte Cuidado La seguridad de Albion es más estricta que quien limpió la escena del crimen Y también son muchos Más piños que partir Después de lo que hicieron en Freight One Estoy listo para patearlos Ya, bueno Centrémonos en encontrar el equipo de Claire ¿De acuerdo? Bueno No hice nada, amigos No hice nada No hice nada Tranquilo, tranquilo Bueno Tranquilo, dron anti disturbios Yo no hice nada Tranquilos Tranquilos Relaje Relajación que yo no hice así Nada Solo soy un empleado nuevo Y nada más Tranquilo Listo Chau, chau, chau Tranquilo ¿Dónde es? ¿Ahí arriba o...? Ahí tiene que ser El punto de acceso está ahí arriba Así que tenemos que ver cómo subir A ver si puedo Si hay por acá un robot araña Has encontrado el equipo de Claire Incluido su disco duro de seguridad Que, sorprendentemente Parece que no ha sido manipulado Así que puede que las grabaciones Sigan intactas Bueno, perfecto Entonces vamos a ver Por dónde puedo subir Esa es la duda que tengo Porque no veo muchas formas de subir la radio Y el capítulo ya se me está quedando medio largo Esto lo neutralizo por si acaso Listo Listo, ahí está Neutralizado Así que Hay que ver cómo subir Ahí arriba Solamente eso Pero no le veo la forma Aunque podemos llamar Un dron de carga Bueno, amigo Solo necesito que nos lleves Ahí arriba Y tu trabajo está ahí Listo Ahora sí Interactuamos con esto Si, ya me di cuenta Uy Primero me encargo de este imbécil Uy 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 No, 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 no Bueno Ahora la verdad que no hay muchas formas De que pueda hacer Lo otro con Con otro Con otro Pero vamos a ver Que logramos con Howard Aunque no prometo nada Pero lo más probable Es que nos caen a tiros Tapa de camino al hospital Donde previsiblemente Tendrá que pasar una temporada Por suerte La asistencia sanitaria Es gratis Bueno Bueno, esto lo desactivamos Bueno Recuperamos a Mad En una hora Interactuar Y ahora empezamos Con la batalla Y ya lo sé No, 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 no No, 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 no Cambio de opinión Cambio de opinión Yo me voy de acá Yo me voy al carajo Yo me voy al carajo Claramente en esto Ni tomas que un simple Que un simple chabón acá Fuera de alcance Ya sé que estoy fuera de alcance Pero no tengo tiempo para nada Me tengo que ir de acá Me tengo que ir de acá Listo Bueno Estos chabones no van a dejar de perseguir Me parece A ver Listo Mejor tomo mi moto Y me voy de acá Chao 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 Control. Hemos perdido el objetivo. Cambio. Ya. Voy a detener esto. Retirada de unidades. Cambio. Bueno. Lamentablemente no vamos a poder hacer esto ahora porque definitivamente no hay forma de que podamos hackear eso sin que nos caigan a tiros. Y ya lo demostramos con mal. Así que lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Y espero que les haya gustado. Dejen like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada del nuevo contenido. En el próximo capítulo después de recuperar a Howard lo haremos y todo lo demás. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.